Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Inera, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Esta noticia debería ser más propia del canal de Ciencia, Tecnología y Misterio, pero tiene respuesta fácil y la verdad es que se ha hecho viral. Una chica desaparece en pleno directo y este fin de semana, obviamente, como os he dicho, pues se ha hecho viral. En internet, pues, ha estado echando humo queriendo dar explicación a un hecho sucedido en una entrevista con el entrenador de la selección danesa de balonmano. Y es que la cadena TV2 se acercó al aeropuerto de Copenhague en el regreso de dicho equipo y durante la entrevista citada, una mujer desaparece en pleno directo como si de un ninja o de un ilusionista se tratase. Y centrando así la atención de todos los espectadores. El momento fue inmortalizado y subido posteriormente, donde en menos de cuatro días, pues, ha conseguido acumular más de 14 millones de reproducciones. Pero, ¿qué ha ocurrido exactamente en este vídeo? Esta mujer rubia que se encuentra en el plano de la entrevista mano izquierda se da cuenta de que está siendo grabada y en un momento de incomodidad aprovecha que la mujer con la que está hablando avanza y desaparece del plano. Bueno, ¿es magia, es Matrix o es una ilusión óptica? Pues, bueno, realmente está clarísimo de que es una ilusión óptica. Aunque, pues, en los comentarios del vídeo se pueden encontrar todo tipo de teorías. Muchos comentan que se ha hecho un uso indebido de magia de delante de los muggles y que es necesario decírselo al ministerio de magia. Otros tantos comentan que se debe a un nuevo fallo en Matrix, mientras que una tercera parte afirma que se trata de un efecto óptico en toda regla. La chica en cuestión es Trini Nielsen, jugadora de balonmano danesa y además comentarista de TV2. Ella misma explica que soy más rápida que un ninja, pero probablemente se trate de una coincidencia. Cuando me di cuenta de que estaba saliendo en el plano de la entrevista, quise desaparecer y lo hice de un modo discreto. La verdad es que se ocultó detrás de la chica, intentando por todos los medios que no apareciese en ese plano. Pero sí que es verdad que si vemos el vídeo completo, da un poquito de grimilla porque no aparece por ningún lado. Así que nada chicos, espero que os haya interesado esta noticia. Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima. Chao.